Leo Messi fue el gran protagonista anoche con sus dos golazos, su jugadón con pase de gol a Dembélé, en resumen, otra portentosa actuación. Sin embargo, hubo otros miembros del equipo que brillaron. Uno de ellos, Ousmane Dembélé, quien por fin desequilibró lo grande en un partido, gordo. Pero antes lo había hecho con driblings centros y pases de gol, como el de Málaga a Csinho, pero un delantero debe meter goles. Y ayer firmó un golazo. Su entrenador fue justo con él, tras su buen partido de la Rosaleda, y le dio la titularidad, también en un acierto táctico destinado a abrir la defensa del Chelsea. A Valverde, además, le salió bien la jugada de poner de inicio a Iniesta, quien volvió a brillar pese a no jugar al 100%, y de propina, Ernesto le dio un espaldarazo a Gómez con el Camp Nou de aliado. Gracias. 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 Gracias.